Prendo la china, doy un trago al vino Vierto un poco al suelo pa' los amigos caídos Así hay unas nubes de humo y un río Y día tras día sonrío y pienso en lo que ha sido Y pienso cuando no había que verter un poco al suelo Cuando el alcohol sonora diversión y no consuelo Cuando mirábamos al cielo sin pensar en ellos Qué bellos momentos perdidos en el tiempo A veces me siento fuerte como la cosa También me siento frágil como una mariposa Otra cosa, apuro mi chinilla y bebo vino Son mis oraciones para mi ser divino Me presento, es Carlos Sacrista anilando fino Juntada tras puntada con más paciencia que un chino Afino mi nivel, el papel está que arde Esto no es pastel, esto es 100% calle Observo desde el valle, desde la atalaya Fuertes aprovechan, débiles se callan Creí haber creado la burbuja más exacta No fue así, la lluvia a mí también me cala El árbol más grande se tala Las lágrimas resbalan, las lágrimas resbalan por mi cara Os echo de menos fantasías olvidadas Sin piedad los corazones envejecen La soledad del alma se encrudece Y los jueces han dictado la sentencia que condena A pagar en pena por los que se van y los que se quedan Es algo así como fumar si un cocoyo Fumas, se gasta, así es como va el rollo Búscate un apoyo que es duro el camino Juega, tú puedes vencer al destino Juega, tú puedes vencer al destino Prendo la china, doy un trago al vino Preparo mi estreno como Quentin Tarantino Prendo la china, doy un trago al vino No hay más cojones que seguir el camino Prendo la china, muestro mi destreza No encajo las piezas de este rompecabezas Acabo con el vino, empiezo la cerveza Y tengo la certeza de que nada volverá Quiero cantar a la paz y solo hay guerra No puedo ser bueno en un mundo de hijos de perra No puedo ser bueno, no encuentro la manera Ahí fuera, cada pala aguanta su vela A mí ya me la pela, pero hoy exijo Algo de trabajo para ayudar a nuestros hijos Tengo un punto fijo, una meta final Tratar a todo el mundo por igual Brindo por los que se van y los que vendrán Y si tengo que brindar, brindo con cabeza Brindo por Laura, Ata, Billy y César Brindo por el López, brindo por el Wader Brindo por el J y por el RH, cero Brindo también por el rompampero Alcohol en mis penas cuando siento que me muero Brindo por mi barrio entero y por el tuyo Así es como fluyo, escuchando el murmullo Capullo, sé todos bienvenidos Vierte un trago al suelo por los amigos caídos Vierte un trago al suelo por los amigos caídos Vierte un trago al suelo por los amigos caídos Vierte un trago al suelo por los amigos caídos Vierte un trago al suelo por los amigos caídos